Tenemos más información, el Consorcio de Organizaciones Internacionales Acreditadas en El Salvador entregaron a las autoridades de protección civil un estudio realizado en el corredor seco en el cual se evaluó la seguridad alimentaria y medios de vida de los campesinos. Los resultados son preocupantes. Hablar sobre las pérdidas económicas, su porcentaje en el PIB y demás, incluso la cuantificación de la pérdida de las cosechas es importante, pero donde tenemos que enfocarnos es cómo todos estos indicadores impactan en la familia. Entonces, los resultados de este estudio indican que las familias están haciendo adaptaciones de manera de no tener un tiempo de comida, de abstraerse de un tiempo de comida, principalmente los adultos y dentro de los adultos la mujer. Pero hay un grupo importante de la población que incluso han dejado que los niños y las niñas tengan que sustraerse de un tiempo de comida. Los 277 mil familias encuestadas, 82% expresaron alguna necesidad de alimento. Entonces, y de esas familias, todos han dicho que su prioridad es ayuda alimentaria en este momento, los que están esperando la cosecha de postrera. Estas sequías prolongadas están repetiéndose más frecuentemente, entonces las familias año tras año ya no tienen reservas de alimentos para aguantar, entonces por eso ya es necesaria la ayuda. Nuestro objetivo es presentar evidencia de cuál es la situación actual de familias, de las familias más vulnerables en 18 municipios del Corredor Seco Centroamericano. y digamos que a través de evidencia clara se puedan tomar decisiones y que este tema se vuelva un tema que sea prioritario en la agenda del país.